Los muertos son David Ventura Gramonte, de 17 años, y Henry Batista, de 19. Ambos murieron en un accidente ocurrido esta madrugada en la avenida Luperón, esquina Caonabo. Se miraron ahí, iban de aquí para la discoteca. Yo mandé temprano a lavar el carro. Él se movería después con los amigos, no sé, no me puso un conocimiento. Mientras que en la carretera Mella, próximo al cementerio Cristo Salvador, falleció la señora Yudelquis Pérez Medina, de 38 años, quien se trasladaba en un vehículo que fue impactado por una patada. Junto con Yudelquis Pérez, iban dos personas, quienes se encuentran en estado estable en diferentes hospitales del país. Por otro lado, en un accidente ocurrido en las Américas, próximo al aeropuerto, murió Francinis Cabral, de 30 años, cuando el vehículo en que se trasladaba chocó contra un poste de luz. Yudelca Domínguez, Informativos Teleantinas.